familia que me escucha en todas partes del mundo y realmente la situación es la siguiente porque porque me han escrito de diferentes partes de venezuela si para mis amigos que no se encuentran en venezuela necesito que conozcamos está esta realidad que están viviendo dicen ellos que el país se arregló porque unos cuantos van a un concierto y unos cuantos pagan unas cuantas entradas pero realmente el viacrucis que vive el venezolano no sólo en semana santa no sólo en la semana mayor o en una semana en particular o lo que quieras en tu momento y lo que tú creas es el real viacrucis que vive un venezolano con lo que está pasando en este momento en nuestro país en algunas partes del estado zulia tengo un montón de mensajes donde me escriben ventana tenemos dos días morfeo tenemos dos días sin luz como hace esa gente que no tiene gas esa gente que vive vendiendo helados que trabaja de la luz es ahí el cuestionamiento el viacrucis con el agua porque en algunas partes de zulia no llega el agua si no es con electricidad no sólo zulia trujillo mérida táchira táchira me han escrito que llevan varios varios días que llega la luz por tres horas y el resto del día no hay luz eso es el viacrucis que vive el venezolano día a día no alcanza el sueldo no alcanza no alcanza el tiempo y eso es lo que el ilegítimo creó y ahora sale ante el mundo diciendo que el país se arregló para mostrar las dificultades en las que se encuentran cada uno de mis hermanos debido al control social salario y pensiones que no alcanzan para cubrir ni siquiera la canasta básica la falta de los servicios básicos públicos y la insuficiencia de los suministros en los centros de salud los derechos lo están diciendo y estos personajes como ven que caracas está bien pero el resto del país no está bien y eso es entre comillas caracas esté bien esto es lo que vive el día a día de una persona de a pie en nuestro país con pancartas con mensajes con estados en los diferentes redes que usan los venezolanos para escribir su molestia necesitamos respuestas pero salen diciendo que es por culpa de la sanción es por culpa de que viene una lagartija gigante es por culpa de otros países menos de nosotros así actúan estos personajes no hay respuestas el ilegítimo su organización alcaldías gobernaciones y demás prácticamente deberían cerrar porque no hay una respuesta no hay nada por parte de esos personajes en cada estación se contó una historia diferente en cada ciudad en cada estado se encuentra se cuenta una historia diferente y los derechos los saben y por eso se hace esta mención en este momento por eso es que contamos lo que está aconteciendo el verdadero vía crucis que lleva el venezolano no en semana santa no en la semana mayor o en la cultura que estés es y escúchame bien el día a día de cada uno de los venezolanos y eso es lo que te quería compartir en este momento y eso está pasando actualmente el país no se arregló o sea pero ellos siguen con la historia para que el resto del mundo se crea que salió un político por aquí de la oposición diciendo no si vamos a trabajar salió otro por allá puros cangrejitos de estos personajes pero esta es la noticia espero te guste la compartas la multipliques la extiendas y la frase del momento es la siguiente de alguna manera no puedo creer que hayan alturas que no podamos escalar que no se pueden escalar por un hombre por una mujer que conoce los secretos de hacer realidad sus sueños este secreto especial me parece se puede resumir en cuatro son curiosidad confianza coraje y constancia pero el mayor de todos es la confianza cuando creas en algo creelo todo el tiempo implícita e incuestionablemente así de fácil familia es la frase de este momento confianza en lo que creas primero cree en algo confía en que puedes hacerlo toma esa gallardía busca esa curiosidad y no te canses mantente constante para conseguirlo ese es el mensaje gracias por compartir multiplicar y extender un abrazo y hasta una próxima gracias